Buenas a todos, seguimos en Sky Survival. Estoy aquí con Haya y con Alfa, y después de haber muerto en el capítulo anterior, seguimos un poco de armadura y tal, ¿qué haces, Alfa? Había un spawn de cerdos en el cofre. Sí, pero no los pongas ahí. Bueno, aquí arriba estaba esto, el portal. ¿Qué hacéis? Mira, ha muerto Alfa. Hay gente dentro, eh, cuidado. Así que venga, vamos a ir. Yo estoy aquí hablando sola. Vamos a ir al dragon. No, Alfa, cuidado, nene. Justo esta tele porque tu amigo no le estaba pegando al esqueleto, tío. He perdido todo, eh. No, ha tenido que caer. No, toma, toma, toma. Hay carteles ahí, eh. Un pelotica pica. Molto gracia. Vale, joder. Me la he quitado yo, eh. Nos han quitado el comando de que cuando mueres pierdas cosas, tío. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Esto es imposible. Nadie debería llegar hasta aquí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Venciste a mis guardianes? No importa, te mataré. Si quieres poder y gloria. Muerte. Si quieres poder y gloria y muerte, entonces sigue el camino de obsidiana. ¡Muaaa! Debes tener esperanza de... Espero que lleves una arma poderosa. Creo que uno de vosotros debe tener mi espada, o sea que... Yo perdí la mía, así que... No, no habéis cogido mi espada. No sé, si no la cogió Jaya. ¿Qué nombre tiene? La espada que tenéis, de diamante. Ah, no, la tengo yo, Alfa, toma. Ah, pues no, no, úsala tú, úsala tú. Ya tengo yo una. Y la armadura de Alfa también la tendrás tú, que le he tenido que dar yo la mía. ¿Por qué de repente tengo tantas cosas? No tenía yo una. Porque he muerto, Rinca. He muerto y entrasteis y cogisteis mis cosas. Vale, me habéis quitado la espada de Alfa. Claro, si me la has tirado. Pues tienes tú, ¿no? Por supuesto, el Ender Dragon. Estabas esperando al Ender Dragon. No, no, no lo tengo. De verdad. Maté a esa bestia hace siglos. Desde entonces, he estado extrayendo el poder de sus huevos. Es que me quedo racho. No puedes pararme, te destruiré. ¿Has estado con el poder de sus huevos? Sí. Sí. Es que los huevos son poderosos. Yo lo dije muchas veces. Ehhh... Eres al menos un idiota. No te pares ahora. Ha dicho que no nos paremos. Así que, vamos. ¿Estás preparado para morir? Muaah. Muaah. Lucha ahora, mortal. Hay que darle botón. Lucha contra... Lucha contra el boss final. Morirás. ¿Te doy, eh? Dale. Oh, mierda. Eh, ¿de dónde está el disco de música? Lo perdí, mierda. ¿Qué pone ahí? Te lo di, rinca. Y lo perdí, que hemos muerto. Pulsa si él no ha spawneado. Ya le da. Y sigue sin spawnear. Muaah. 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 ¡Hola! Redstock. ¡Para dos bosses final! Me ha encantado. Jajaja. ¿En serio? ¡Venga! ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Ajala! ¡Has matado a dos giantos! ¡Dios! ¡Me han matado de un golpe! ¡Lol! ¡Me estoy cayendo el infinito! Yo... Yo no se ni donde estoy, yo lo veo todo negro. Tío, como es esta? ¿No estás poniendo al infinito esta cosa? Se le ha ido la pinza, ¿eh? ¿En serio? A ver, me pongo la memoria, tío. Es que no veo nada. Yo no sé si estoy cayendo, estoy subiendo, no sé qué estoy haciendo. Yo estoy quieto, o sea que si no me ves... Madito Madgoblin, al final va a quedar por encima de vosotros. No lo entiendo. ¿Qué haces? Sí, al final nos va a ganar el Madgoblin. No sé qué ha pasado, pero estamos en el Lend, teóricamente. Y nos ha teletransportado a un sitio donde no hay absolutamente nada. ¡Hola, macho! Bueno, después del problemilla que hemos tenido, ya no lo hemos podido solucionar. Entonces, vamos a ir ahora en creativo a matar al boss, ese que aparecía. A ver que suelta, pero primero vamos a ver qué es lo que hace esto, porque ya conseguimos todos los bloques. Así que... Venga, toma. Cuando esté alfa... Cuando queréis. Vale, pues le doy a la polanca. No. No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No pasa nada? Sí, sí, yo recuerdo que pasaba algo, eh. Sí, sí, ponte encima. Debería... Vuelve a darle otra vez. ¿Encima? ¿Lol? Ahí está el teletransportado, ¿no? Ahora hay... Ve un montón de cohetes. Pero ahora lo veo negro. No veo nada. ¿Dónde estás, rica? ¿Lol? Estoy bien, eh. Sí, sí, es que arranca la teletransportada a no sé dónde. Abajo. Voy a poner por aquí... ¡Congratulations! Son dos agradecimientos. Ah, ok. ¡Congratulations! Vale, vale. Ahí están los cohetes. Sí. Qué bueno, pusieron esto por aquí para que choquen aquí y exploten, ¿sí? Sí, ¿de dónde viene? Ahí va. Qué guay. No, ¿un spawner de cohetes? ¿Spawner de cohetes? Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Muy guay. Eh... Con el MCDIT puedes hacer lo que quieras con los spawners. ¿Cómo volvemos para verlo de eso? Un spawner de hayas. Pues estoy viendo allí construcciones, o sea que supongo que... ¡Lol! No, no, pero aquí hay una palanca para volver, ¿eh? ¿Sí? Vale, dale, dale. No, no, son aldeas, están por allá al fondo, ¿sí? A ver, le voy a dar la palanca. Dale varias veces, Rinca. Que una es para activarlo y otra es para apagarlo. Ah, ya no. A Rinca no se esfuerza en darle la palanca. Ella le da, no funciona y se va. No, le he dado. Lo que pasa es que hay que darle dos veces. Claro, te lo he dicho, te lo estaba diciendo, dale varias veces porque una es para apagar la palanca y otra es para encenderla. Pues estoy medio sorda. Venga, vamos a ir para allí. ¿A dónde vamos? Al Lend. Vamos a ir a matar al cabrón ese que nos mató antes. A ver qué suelta. Vamos a matar en creativo porque no vamos a estar consiguiendo el equipo otra vez. No, porque antes nos ha... Es que no ha dado tiempo a hacer absolutamente nada. Ya lo veréis, a ver, en el episodio anterior, o sea, en la parte anterior del vídeo, o sea, podéis ver que nos teletransportó a Lend y cuando llegamos a la parte esta del final nos cambió el spawn point. Pues al cambiar el spawn point, al llegar a Lend, cuando morimos, nos teletransportó a la nada y no podíamos salir, no pude borrar el archivo de personajes, no pude borrar nada. Y no teníamos nada tampoco. No teníamos ningún objeto, así que dije, mira, borro el mapa, vuelvo a ponerlo entero y hacemos esto para grabarlo y ya está. Simplemente para que lo veáis, porque es que no se puede. Putada lo del arresto. A ver, yo... estoy ya aquí. Estoy detrás tuya. Me tiro, eh. Por favor, no piséis la palca de presión, la voy a romper. No, no, yo no la he pensado. Vale. Vale. Y nos tiramos para Lend. Ok. Y aquí pues vamos a buscar al C*****. Yo estoy siguiendo la OCD allá. Sí. Vamos a ver si hay algo más, pero yo creo que no. Sí. Ahí está el tío. Vale. Expulsad ahí y para adentro. Vale, ahí lo está. ¡Muereeeeeee! Que paliza que la poma da. Y este es el boss final. Este es el boss final. Este es el boss final. Históricamente. Lo, lo que ha hecho ahí, ¿ves tú? Ese giro. Es un quiebro ahí, guapo. A ver si. Es que tenemos toda la espada tocha, tío. No lo vamos pasando. Vamos a jugar el tenis. Venga, venga. ¡Apa allí! Espera, espera. Uno que le tira al otro. Pues eso se la halla. Mierda, le he dado sin querer. Calla. Ahí va. Rinka. Rinka alfa. Ahí, ahí. Sí, ya. La pelota, tío. La pelota. La pelota, tío. La pelota. Rápido, rápido. Ahí, pim pam, pim pam. Al primer toque. Vamos, al primer toque. Que no caiga, que no toque el suelo. ¡No! Ese pasa, Rinka. Aquí, Rinka, aquí. ¡Oh! Ponte ahí, ponte ahí, alfa. Así es Rinka, tío. Aquí en la esquina, venga. Aquí en la esquina. ¡Oh! ¡No! Me lo has hecho demasiado pañal. ¡No! Roto un bloque, quieto. Este tío, ¿qué pasa? ¿Es inmortal o qué? No se muere. Tío, es que aparte... Déjame que lo mate, déjame que lo mate. ¡No! ¡Que se va a escapar! Es que encima el cabrón nos mata de un golpe. ¡Joder! ¡Es inmortal, eh! ¡Qué cabrones! Estamos todos con la espada de Juna. Vale, vale. Es una troleada, tío. ¿Sí? Sí, sí. Es una troleada tremenda. A ver, un montón de hijos de música que me te lo van a tocar. ¡Eh! Espera, espera, espera. Mira, en el piso de arriba, que teóricamente no deberíamos poder llegar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es un downloader de mi mapa! ¡Tengo un mensaje! ¡Encrito el loot! O sea, no podemos llegar y está lleno de los cofres de cosas, ¿no? ¿Eso qué es? No, no. A ver, yo creo que si ponemos el disco de música podemos entrar, eh. Ponlo, ponlo el disco de música. A ver, voy a buscar un disco de música. El azul, Alfa. El azul. ¡Killer 9! Pues teóricamente esto debería abrirse seguramente, bueno es que es obsidiano. No se debe mover mover. O sea, como esto nos tele transporte, a ver. Sí, sí. Aquí hay una movida de teleporte. Y ahí está, esto debería teletransportarnos. Que no funciona tampoco. A ver, lo activo. Y para eso funcionaba el disco que conseguimos en... ...videos anteriores. Nada, que no quiere arrancar la RESTON. Me cago en todo He roto algo ahi que no debia Me cago el bicho Ya sigo con el bicho Pero no me lo metas aqui Que me caguen ¡Haya! No, Rinka Que le voy a meter otra vez Eres el ultimo guerrero Toma todas mis cosas de mi armeria Si, y por donde se sube? Ah, esto no se le transporta Si, esto no se le transporta Da igual, si, no me voy a poner ahora con la resta No se le transporta Oh, el Haya Vaya hueco que has abierto Rinka no entres por ese hueco LOL Entraste por el hueco No He entrado por el techo Ah vale, pero mira todas las cosas que hay en los cofres Ahora podemos enfrentarnos A ver todos los materiales De hecho hay un cofre Mira ese cofre LOL Pfff Pero por que no son todas estas cosas? LOL Pero brain LOL porque tengo esa cara Ostras mira y tengo mi pañuelito de todo Lo ves? Si, si, si Pero esa cara que es? Yo he visto a nuestro primo Y he dicho Ostras mira Ponte la alfa A lo mejor A lo mejor a ti te sale el corte del ojo Ponte la Mírate Oh, que guapo Ponte la alfa A lo mejor A lo mejor Protección y respiración acuática Aquí esta el mas poderoso de todos los dioses Estamos allá Ponte la alfa A ver como se te ve la cara a ti No, a ti se te ve normal Porque esta skin es la que modifique para otro hueso y no tiene trope. Bueno, pues entonces ya hemos terminado, ¿no? Pues nada, más para terminado. Espero que os haya gustado. Y para acabar, una pala. ¿Una qué? Pala. ¿Pala? Para acabar, una pala. Bueno, eso. Que nos vemos en la siguiente serie. Hasta luego. Adios. Adios.